Acaricio el esqueleto que te hace seguir vivo No percibes los sentidos ni el amor Me quedé junto a la cama, esperando una respuesta Erectil, amorosa y personal, me voy de tu casa a la ciudad Donde no encontrarte más Y te veo en cada esquina, cada sitio que estuvimos Melodrama infinito y hago un ritual en la ciudad Ya no sé ni qué me pasa Santa madre pitonista Sabías lo que ocurría Olían las cloacas desde ayer Era fácil, era depreder Somos precipitaciones Que se caen entre recuerdos Como me has dejado la calle Mi fantasma hasta en mi primavera El Plaza España es tu iglesia personal Y te veo en cada esquina, cada sitio que estuvimos Melodrama infinito y hago un ritual en la ciudad